referentes a los delitos y las faltas electorales, cuestión que es de competencia exclusiva y excluyente del Juzgado Federal con competencia electoral y de la Fiscalía de primera instancia del Juzgado Federal de Paraná con competencia electoral. A su vez queríamos, y ya estamos en condiciones de exhibir las boletas que han sido aprobadas por la Junta y queríamos informarle sobre las medidas que ha adoptado también la jurisdicción en función de la acordada 111 que en fecha 16 de septiembre del 2015 dictó la Cámara Nacional Electoral. Estamos en otro escenario, creemos que los presidentes de mesa están en condiciones para llevarlo a cabo de modo ágil y de modo certero y además quiero que sepan que cuentan con todo el apoyo no solamente de la jurisdicción sino también de las fuerzas del orden que intervienen particularmente de las fuerzas federales y del ejército que está dentro de las escuelas en los momentos que se lleva adelante el escrutinio. A todas las fiscalías electorales de las distintas provincias se nos ha instruido para que intervingamos de manera concreta en este proceso electoral. En primer término y lo que creo que es muy importante para esto, en la sede de la Fiscalía Federal de la que estoy a cargo, calle 25 de Mayo, 256, planta alta, el día del comienzo, el domingo 25 de Corriente va a haber una guardia permanente del personal de la Fiscalía de 8 a 18 horas con el motivo, la finalidad de solventar cualquier tipo de consultas que puedan hacerse respecto del comienzo en sí recibir denuncias en relación a delitos electorales, a faltas electorales se van a poner a disposición de la ciudadanía los números telefónicos fijos de la Fiscalía desde ya, ya queda la característica de nuestra ciudad, los teléfonos son 4-23-50-77 o 4-21-9559 he tomado conocimiento que se ha dispuesto a instalar un sitio web denominado denunciaselectorales.mpf.gov.ar también para recibir denuncias online, entrando allí va a haber un formulario donde se podrá llenar y dejar esta guardia de consultas durante el horario eleccionario, eventualmente si hubiere un ballotage se va a reinstalar, se va a reproducir en los mismos términos el día previsto para el ballotage